Los Toxorinchites, también llamados mosquito elefante o comedor de mosquitos, son un género de mosquitos diurnos y a menudo relativamente coloridos, que se encuentran en todo el mundo. La mayoría de las especies se encuentran en los bosques. Incluye la especie de mosquito más grande conocida, con hasta 18 milímetros de largo y 24 milímetros de envergadura. Es uno de los muchos tipos de mosquitos que no consumen sangre. Los adultos subsisten a base de materiales ricos en carbohidratos, como melaza, o sabias y jugos de plantas dañadas, desechos, frutas y néctar. Al aparearse en el aire, machos y hembras sincronizan el aleteo con la misma frecuencia. Los huevos se depositan arrojándolos sobre superficies de agua mientras flotan. Son de color blanco o amarillo, con un periodo de incubación de 40 a 60 horas dependiendo de la temperatura. Cuanto más vieja sea la hembra del mosquito, es menos probable que los huevos estén sanos. A diferencia de las especies de mosquitos chupadores de sangre, sus larvas se alimentan de las larvas de otros mosquitos y presas nectónicas similares, lo que hace que las doxorinchites sean beneficiosas para los humanos. Al vivir con esta dieta rica en proteínas y grasas, las mujeres no tienen necesidad de arriesgar sus vidas, chupando sangre en la edad adulta, ya que han acumulado los materiales necesarios para la ovogénesis y la vitelogénesis. Las larvas de una variedad de la selva, Toxorinchites splendens, consumen larvas de otras especies de mosquitos que se encuentran en las grietas de los árboles, particularmente Aedes aegypti. Los científicos ambientales han sugerido que los mosquitos Toxorinchites se introduzcan en áreas fuera de su área de distribución natural para combatir el dengue. Esto se ha practicado históricamente, pero se han cometido errores. Por ejemplo, cuando pretendían introducir Toxorinchites splendens en nuevas áreas, los científicos en realidad introdujeron Toxoroambuinensis. Se conoce una especie extinta, Toxorinchites mexicanus, del ámbar mexicano del mioceno.